Amigos, hoy estamos en otro vídeo más de Phantom Random y hoy nos encontramos con un invitado especial que espero que esté en muchos más vídeos y que seguro que ya conocéis y no hace falta prácticamente ni presentación, pero por favor habla. Seguramente no reconozcáis porque no habéis escuchado su voz, pero es el tito Agus, el tito Agus ya puede hablarme, podemos hacer ya vídeos y pues espero que esté aquí más, en más vídeos y pues me acompañarán en algún reto supongo como ahora en Phantom Force Random. Así que bueno, vamos a estar a ver quién hace más kills y cositas así y pues bueno, a ver si hablamos de algo. Vamos con la G36. Sí, tenemos la G36 y la Mateba, que la verdad es que yo Mateba no soy mucho, él dice que sí. ¿Vamos juntos, eh? ¿Vamos en el mismo equipo? Sí. Pues entonces también está Jean. Sí. Hay más gente del servidor, pero ahora mismo no puedo verlo porque he quitado el chat. Creo que estaba Janier también, no sé. Bueno, ahora mismo no puedo verlo, pero sí, está Janier. Hay 8.000, perdón. Y no sé quién más, a ver si... Está Jean. Jean Janier, había otro. José Traps, creo que era. Gabriel. Gabriel. Creo que está nuestro. Voy 6-2. Yo creo que voy 6-5. Y el Jean tiene 10-3. Ahí están las evoluciones de rango. Ese hombre es un monstruo. Va demasiado fuerte. Pero bueno, es rango 200. Si le había dedicado más tiempo al juego, ¿qué? Ay, no. Llevas a matar. Me iba. ¡No! El Janier me ha matado. Y yo iba con... Diego, voy a probar la... ¿Cómo se llama? La Mateba. ¡Mamá! 18-3, Bajin. No compro... Va con el Honey. A ver, el Honey es muy bueno en este mapa. Sí, a mí me encanta el Honey. Tiene una cadencia muy fuerte. Y un buen daño. Acabo de ver a Janier. Y yo también le estaba dando. Está retocado. ¡Ay, cuidado! Estoy probando la Mateba, a ver qué hace. A ver si hace algo útil. Pero parece que de momento no doy ni una. El Jean también va con la Honey, Bajer. 24-5 que va. No, ese me ha puesto a recargar. 24-6 el Jean. Pero que yo voy... Escúchame, que yo considero que es muy buena partida. Que voy matando bastante. Y él lleva el doble de kills que nosotros. Sí, lleva más kills que nosotros dos juntos. Y ha muerto... Bueno, una vez más que yo. Pero es que es el doble. Por Dios, macho. El día que yo sea así. No es normal. Quiero saber que grabo un vídeo y me enseñes sus armamentos. Que usa, que mirillas, que todo. Porque no es normal. Necesito escu... La verdad es que no es para nada normal. Joder, va a 26-8. Has matado a Zanier. Sí. ¡Ay! Lo tengo de vuelta acá. Muerto. ¡Qué bien, tipo! ¡No! Me lo has quitado. Vale. Otro más. Por favor. ¡La Mateba! Ahí está, la Mateba. Haciendo... Todo bien. Demuestrando, matando con ella. No comprendo, tío. ¿Cuánto va? Va a 30. Va a 38. Se va a terminar rápido esta partida. Yo... Yo prefiero coger... Captura... Digo, captura. Baja confirmada. Porque son más largos los vídeos. O duran todo el tiempo. Porque tienes que coger la ficha. Y todas las fichas no la van a coger. Sí, nunca pasa eso. Las que se hacen más largas son las... Si hay un buen equipo, las de Key of Heal. O sea, si son dos equipos buenos, entre comillas. Sí. Dura todo el tiempo. Pero las que no duran nada son Team Deathmatch. Y Flash y Flash Domination no duran nada. A mí no me gusta Flash Domination. Lo odio. Me están disparando y no sé de dónde. Madre mía. A 15 de vida que estoy. ¿Cómo va? 34. Yo voy 21. Madre mía. Yo no hablemos. Voy 14-13. Bastante bien. Oh, qué bonito ese disparo. No, hombre, no. Te acaban de matar porque te estaban disparando a vos. Vas 14-15, hombre. Has muerto más que matado. Me vienen siempre por la espalda. Esa es mi excusa. Tenemos el mismo arma que tú y yo, ¿eh? Que conste. Ahí se demuestra la diferencia de rango. 30 niveles, ¿no? Más o menos. 29. 29. También si lo dejo a 20 de vida y nadie lo mata. Tira granadas. El Simbolic este me mata todo el rato. Lo que le acaban será a Janier. ¿Me mata a Janier? ¿El cuál? El que va... Bueno, no mires al rango 125 del otro lado. Pues ese es el que me está matando a mitad rato. Sí, sí, lleva 48. Va a la mitad de la partida y lleva 48. Más que Janier. Y menos muertes. Madre mía. ¡Oh, me mató a Janier! 10. Ah. Ese está entre tu rango y el mío. Si yo hubiera seguido jugando, sería como ese día. 50 kills lleva. 50-10. Es increíble. Vale. Me dejan muy tocados, ¿eh? Últimamente los jugadores de Pantom... Porque el arma no está parada. Porque están todos jugando con Honey Bacher, con escopetas. O con la H4. O HK. Y6. Ese es el fusil automático que se parece un poco a la Honey. Sí. Pero ahora lo han nerfeado con un tiempo de recarga y a mí ya no me gusta. Me acuerdo que cuando salió me hice 800 kills en 3 días. Estaba muy roto. Esos éramos nosotros. Cuando jugábamos... ¡Ojo! He matado al tío enemigo. Joder, el Janier me ha matado. Por hacer el tonto con el chat. 31-15 voy. Y yo 19-23. Van negativo. ¡Ojo! ¿Mató el symbolic? No me lo creo. La maté yo... Se ha desconectado uno. Me robé la kill. Sí. Yo también lo estaba disparando. O tiene hacks o se ha desconectado. Muerto. Vale, vamos por aquí. ¡Ey! Vamos a usar la mateba si recolecto kills. Madre mía, chaval. Estoy arrasando en el spawn. Haciéndoles spawn kill aquí. Madre mía, ¿qué es esto? Tengo una racha de 10. Voy 41-15. Se ha activado el game hack, amigos. Un poco. Mientras que no vaya por el centro encontrándome al tío ese, todo va bien. Se me han acabado las balas del arma. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Le voy al cuchillo. Lo mato. No me mato. Lo he mato. Lo he matado. Janier. Vale. Darme balas. Balas, 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 balas. No, ahí moría. Falla muchas. 44-16. Madre mía. ¿Será tu mejor partida con esta arma? Pues no lo uso mucho, seguramente. Muerto. Un segundo. Bueno, se ha tenido que ir. Y también muchas gracias a todos los que han estado en el canal. Aprovecho que os ha ido. Ya os habéis suscrito. Y que os ha interesado el canal. Así que muchas gracias por estar apoyando todos los días, viendo los vídeos. Y si de verdad os gusta el canal, podéis suscribiros y darle like. Para más vídeos así. Porque lo que necesita una gente, la gente que sube vídeos así, es apoyo y ganas de grabar. Porque si no hay ganas, de verdad que no... Vaya, por Dios. No me va a apetecer. He vuelto. Voy a superar a Jin, ¿eh? ¡Ay! Tenía que hablar. Tenía que hablar 52, 18... 80 kills el otro. Bueno, 80 kills. Pero tengo que decir que tengo más KDR que Jin, ¿eh? Él tenía 5... ¿Cuánto tenés de KDR total? 2,05. Yo tengo 1,13. Hay que tener más. Bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que os hayáis entretenido con lo más importante. Y darle like para que esté Agustín. Que me entretengo mucho y me lo paso muy bien. Y decirlo por los comentarios. ¿Algo que decir, Agustín? Denle like. Denle like. Denle like. Suscríbanse, que estamos a punto de ayudar a los mil subs. Eso es. Que a los mil subs ya haré un vídeo especial. Nos vemos. Hasta la próxima. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!